Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tu canal Gol México. Para contarles que en una reciente conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontró con una situación desafiante cuando una periodista venezolana la cuestionó de forma incisiva sobre el tema de seguridad en México. La periodista conocida por su estilo crítico y por cubrir temas políticos en América Latina, lanzó preguntas que parecían tener la intención de señalar las deficiencias de la administración mexicana en el manejo de la seguridad pública. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum respondió con calma y con argumentos contundentes, desarticulando cada uno de los puntos planteados y logrando convertir una situación incómoda en una oportunidad para destacar los logros de su administración. En su respuesta, Sheinbaum no solo defendió las estrategias que México ha implementado desde la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, sino que también comparó el contexto mexicano con el de otros países de la región, incluyendo Venezuela, lo cual sorprendió a muchos en la conferencia. Escuchemos. Buenos días, yo soy Carolina de Código Libre.mx. Presidenta, buenos días. Comencemos con lo ocurrido en Querétaro, donde murieron 10 personas y 13 hay heridas. ¿Qué se sabe de esto? Estamos hablando de Querétaro, un nuevo lugar donde no se había escuchado algo así. ¿Qué información tiene? ¿Sabemos que hay un detenido? Sí. Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch, apoyando en todas las investigaciones y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce. ¿Sólo se sabe de un detenido o algo más? Un detenido y iban por una persona, pero mañana les pueden dar información. Presidenta, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, pidió a los legisladores hacer una pausa en el proceso de aprobación de la reforma constitucional y que las y los legisladores puedan tomar la decisión para mejor México. También ofreció su renuncia al cargo si eso ayudara a evitar la aprobación. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se pudiera ir a un debate? Pues depende de los legisladores y las legisladoras. Desde mi muy particular punto de vista, pues ya ha sido discutido bastante este tema y pues ya depende de su aprobación o no por parte de la Cámara de Diputados, Senadores y de todos los Congresos Estatales, pues es una reforma constitucional. Y por último, ¿qué nos puede adelantar? Sabemos que ya se va a dar el presupuesto de egresos de la Federación 2025, pero ¿cómo viene o qué nos puede adelantar? Por favor. Ya va a venir. Estamos trabajando de manera muy intensa con toda la Secretaría de Hacienda en una reorganización del presupuesto público que nos permita, por un lado, disminuir el déficit, también aumentar los ingresos para el próximo año y poder cumplir con todo lo que nos comprometimos. Los programas de bienestar que están en la Constitución, el programa de vivienda, los nuevos programas del bienestar y las obras de infraestructura. Entonces, se está construyendo y una vez que se ha presentado, es el 15 de noviembre, lo podemos presentar aquí en la mañanera. Shane Baum destacó que su gobierno está trabajando con un enfoque en la justicia social y en reducir la desigualdad, lo que a su juicio es una de las raíces de la inseguridad de México. Explicó que, a diferencia de las políticas represivas del pasado, la Cuarta Transformación busca atender las causas profundas de la violencia con programas de bienestar, inversión en educación y la creación de oportunidades para los jóvenes. Resaltó que estos cambios llevan tiempo, pero que han observado avances importantes en estados críticos, donde han desplegado programas integrales de apoyo a la población. Continuemos. Gracias, doctora Aurora Castillejos, de Canal 14, Altavoz Radio, SPR. Doctora, precisamente preguntarle en temas de seguridad. En Zacatecas encontró usted el fin de semana. ¿Cuál ha sido la fórmula o la clave para que en esta entidad hayan podido disminuir los homicidios? Han hecho un trabajo muy interesante desde diversas perspectivas. Son los cuatro ejes que hemos planteado aquí, que los han llevado de manera muy avanzada. Tienen un programa de atención a las causas que se llama Construcción de la Paz, en la que han participado prácticamente todos los sectores en el Estado. La segunda, de fortalecimiento de su policía, tanto estatal como de la policía municipal, de las policías municipales. Pasaron de salarios de cinco mil pesos mensuales a salarios que alcanzan hoy los trece mil y quieren aumentarlo hasta que termine el sexenio del gobernador a diecisiete mil pesos mensuales. Es un incremento muy importante que revalora el trabajo de la policía, aun y cuando es un salario similar al salario medio del IMSS, pero que significa un incremento muy importante. Generaron esquemas dentro de la policía de capacitación, de formación, de grupos especiales en coordinación con las policías municipales. Entonces, el fortalecimiento de su policía de manera muy importante. Tienen un secretario de seguridad, que es un general retirado, que ha hecho un gran trabajo. El tercer punto, inteligencia e investigación. Se trabajó mucho en lo mismo que hicimos en su momento en la Ciudad de México, en tener un área de inteligencia e investigación en la propia policía del Estado de Zacatecas. Y finalmente, la coordinación. Tiene un excelente coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Fiscalía, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y también una coordinación en donde todas las instituciones de seguridad, por ejemplo, visitan las escuelas, tienen un trabajo de proximidad muy importante. Eso ha permitido la detención de grupos delictivos, la desarticulación de grupos y también la construcción de la paz desde abajo. Entonces, es un muy buen trabajo. Son más de 70% de disminución de los homicidios dolosos y con ello la disminución de otros delitos. Por supuesto, todavía hay que avanzar, pero realmente es un muy buen trabajo. Vienen el miércoles al Gabinete de Seguridad porque vamos a tomar el ejemplo de Zacatecas y de otras entidades de la República, pero particularmente de Zacatecas para que sea ejemplo para otros estados del país. Gracias, doctora. También preguntarle, ahí mismo en Zacatecas, ayer presentaba el programa Cosechando Soberanía. Me gustaría saber en qué consiste y si esto es un poco el adelanto de lo que se presentará en el G-20. El programa Cosechando Soberanía, vamos a mantener todos los programas del bienestar diseñados por el expresidente, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa de producción para el bienestar, de fertilizantes gratuitos, el apoyo de Sembrando Vida, que aunque está en la Secretaría del Bienestar, pues impacta en términos ambientales, pero también en la producción. Y vamos a fortalecer dos programas adicionales, o tres. El primero es la eficiencia en el riego agrícola, que es un programa conjunto entre SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la CONAGUA. El 25 previo se va a presentar aquí, pero el 25 de noviembre tenemos un acuerdo nacional por el uso eficiente del agua, en donde van a firmar distritos de riego, gobernadores, gobernadoras, también industriales, y se van a entregar parte de sus concesiones de agua a la nación para que puedan redistribuirse. Y además el programa de riego agrícola, que es muy importante, y se está trabajando con los distritos de riego ya. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la producción de semillas y el fortalecimiento de la capacitación, de las escuelas campesinas, de la disminución del uso de agroquímicos. Y el uso, estamos trabajando con FIRA, que es una institución que está vinculada con el Banco de México, que otorga créditos a los agricultores, pero los créditos tienen 18% de interés. Entonces, no son accesibles para los pequeños y medianos. Entonces, estamos trabajando para poder hacer un esquema de créditos accesibles con un conjunto de apoyos que permita el incremento de la producción en algunos productos especiales. Y el otro es, vamos a recuperar la productora nacional de semillas, que le llamamos Semillas para el Bienestar. Particularmente vamos a iniciar con frijol. Del millón de toneladas que se consumen de frijol en el país, 300 mil son importadas. Y la verdad es que no tiene sentido que sigamos importando frijol. Se puede producir en México, hay toda la experiencia de los agricultores. Zacatecas es el principal productor de frijol, por eso lo anunciamos ahí. Y vamos a producir semilla mejorada. Mejorada quiere decir que se trabaja con los campesinos para poder mejorar la semilla y poder hacer un programa de entrega de semillas mejoradas que permita aumentar la productividad. Entonces, estos proyectos son nuevos para el campo mexicano y están orientados a pequeños y medianos productores. Los grandes ya tienen sus esquemas y ahí no se va a regresar al apoyo, como se hacía en el pasado, sino a fortalecer los apoyos que ya se están dando. Y la otra es el precio de garantía, que ya venía también desde el presidente López Obrador. Ahora le dimos el precio de garantía al frijol de 27 pesos el kilo. Se está ofreciendo, ofertando ahora por los intermediarios, que es parte del problema que tiene el campo mexicano, en 14 pesos el kilo. Entonces, al poner el precio de garantía en 27 pesos, pues evidentemente hace que no solamente lo que compra el gobierno a través de saber de frijol y después su distribución, sino que el intermediario necesariamente tiene que subir su precio. Entonces, es de 27 pesos y el maíz es de 6 mil pesos, incluyen un apoyo en transporte para la tonelada. ¿Qué beneficios adicionales estamos planteando? Pues no sólo el apoyo al productor, sino que queremos que los precios al consumidor disminuyan, particularmente aquellos de escasos recursos. Entonces, esta semana vamos a firmar nuevamente el llamado PASIC, que es con empresarios, comercializadores, productores, para que no aumente la canasta básica. El próximo miércoles, miércoles o jueves, no recuerdo, va a ser esta firma. Pero además estamos fortaleciendo las tiendas DICONSA. Ya no le vamos a llamar tiendas DICONSA, ahora se van a llamar tiendas del bienestar. En estas tiendas, pues se va a comprar o se va a recuperar parte de lo que se compre con los precios de garantía. Y en vez de que el frijol, por ejemplo, ahora en una tienda de autoservicio, el frijol negro está sobre 55 pesos del kilo. Entonces, nosotros queremos que si lo estamos comprando a 27, pues se pueda vender en las tiendas de bienestar a 35 pesos. Entonces, es un beneficio para el consumidor de escasos recursos, los habitantes más pobres de nuestro país que adquieren productos en las tiendas del bienestar y al mismo tiempo el beneficio al productor. Además de otros esquemas de conectar directamente a comercializador y productor y que se evite pues tanto intermediarismo que afecta tanto al campo mexicano. Esos son algunos de los programas. Estamos trabajando con Tabasco, con Javier May para aumentar la producción ganadera, con crédito a la palabra, y en Campeche para aumentar la producción de arroz. El arroz requiere mucha agua y Campeche es uno de los estados donde hay agua de los estados que históricamente producían arroz y que su producción ha venido disminuyendo. Entonces, es un programa muy completo para el desarrollo rural y la agricultura, el apoyo a agricultores y la disminución de los precios. Ahora, por otro lado, lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo y que en vez de sembrar guerras se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración. Entonces, es una de las propuestas que vamos a ir a hacer al G20. Perfecto, gracias. La última pregunta, doctora. Ayer por la noche Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, anuncia a Tom Homan como el zar de la frontera. Recordemos que él ya formó parte de su equipo cuando ya fue presidente Donald Trump en nuestro país y hubo muchísimas críticas porque implementó esta política de separar a los niños de sus padres cuando intentaron cruzar la frontera. ¿Alguna opinión al respecto a este nuevo nombramiento, doctora? Sí, vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera. ¿Qué más son necesarios para la economía de Estados Unidos? Tenemos datos y vamos a dar la información. Pero de todas maneras es importante entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando y en la medida de lo posible avanzar en una coordinación. Al hablar sobre los ataques a su gobierno desde el 2018, la presidenta también expuso como la cuarta transformación ha enfrentado una campaña de desprestigio impulsado tanto a nivel nacional como internacional. Shane Baum subrayó que esta campaña no es casual, ya que responde a los intereses de aquellos que se oponen al cambio que su gobierno representa, pues el movimiento de la cuarta transformación ha impactado directamente en sectores económicos que anteriormente se beneficiaba de la corrupción y el autoritarismo. Además, Shane Baum lanzó un comentario dirigido a la periodista venezolana, mencionando cómo México sigue siendo referente de cambio para América Latina, incluso cuando enfrenta retos en seguridad. Hizo un llamado a la periodista para que desde su trinchera analice también la situación en su propio país, donde el autoritarismo ha limitado las libertades y ha generado una crisis migratoria y de derechos humanos. En resumen, Claudia Shane Baum no solo respondió a los ataques con argumentos sólidos, sino que demostró por qué su liderazgo ha logrado inspirar a otros países de la región, marcando a México como un referente en la búsqueda de justicia social y verdadera seguridad para todos los ciudadanos. Bueno, mis amigos, dinos qué opinas de esta situación que le llevó a nuestra presidenta a responder con inteligencia a esta periodista. Déjanos en los comentarios y conmigo es hasta aquí. Nos vemos en la próxima edición.